En el concierto de Rock y Pog, realizado en el Estadio El Campín, se presentó el argentino Guillermo Novelis. La Mosca. La Mosca. Famosísimo, obvio. Cantó sus éxitos, 30.000 asistentes, pero una vez terminó su presentación, Don Guillermo y sus músicos bajaron a la zona de palco para disfrutar de los demás artistas. Y la Mosca se divirtió, bailó a ritmo de flamenco. La conozco. Espérate. Empezó a compartir con esta señora, a susurrarle cosas al oído, y ella como que encantada, pero como tanto se soba al santo hasta que se le pierde el respeto. ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Ay, ay, ay, ay! Y la Mosca como se derrite con las palabras. Cada vez más próximo. Mira, mira, mira. Mira cómo era que Yao Bonilla, el que estaba al lado del locutor, se abrió de ahí, sí, dice. ¡Ay! ¡Ay! Y yo que pensé que lo había visto medio intenso y dije, ¡ay, quítenme ese man de encima! Mari, la Mosca se puso... Y para rematar un beso bien apasionado de la Mosca. Bueno, bacán. ¡Ay, ay, ay, ay! Coronó el man. Ahora pasamos al concierto de salsa que fue al siguiente día. Leyendas de la salsa que estuvo espectacular. Sí. Estaba Jeringa, mi amor, con su esposa Joana Suárez. Recuerden que ella es bikini fitness. ¡Ah, caray! ¡Cierto! Cuerpazo. Cuerpazo. Él es Mr. Fat Bikini. Pues resulta, mi amor, que ella entrega eso así a los cantantes, echando rulo, y ella, báilame, mi amor, porque no te paras, mi vida. Venga, acá y él... Ellos se conocieron en una discoteca, pero él en ese tiempo bailaba. Ve, sí vio, y ella con esas ganas de rumbear... Creo que está como cansado el hombre. ¡Ay, mira, ven! ¿Ustedes saben qué más? Mira, Andreina Solorza, ¿no? La presentadora de Noticias Caracol con su esposo Jesús Márquez. Oye, le recuerdo que Andreina está embarazada, ¿no? Sí, están felicitos. Pocos días en sus redes sociales, dijo que tiene cuatro meses de embarazo, está absolutamente dichosa. El bebé se va a llamar Leo. Representa la realización de un sueño largamente anhelado para ellos. Y para celebrar, pues, disfrutaron con el concierto. ¡Ay, Diosito!